La búsqueda implicaron, pues como ustedes lo conocen, la ciudad de Desma para comunicar a la ciudadanía que estábamos organizando la búsqueda en una búsqueda más puntual, que se rastreó con apoyo de justicia para nuestras hijas y otras sustancias policiales en lo que correspondía a los entornos de la colonia de Ibecael. Y al mismo tiempo se hizo, bueno, días posteriores, un rastreo y también una difusión de búsqueda en lo que correspondía al municipio de Aldama, derivada de la información que nosotros teníamos que en algún momento se ha conducido para el sector. Y se aprovechó también realizar la difusión de la búsqueda de caray en Ciudad Juárez, previendo que pudiera haber la de ellos o llegar a la ciudad de Desma. El 5 de julio se nos comunica por parte del pago de Caren que se ofreció una llamada donde se le informaba que la niña se encontraba en la ciudad de Monterrey, por lo que de manera inmediata agentes de policía adscritos a la Fiscalía de Mujeres se trasladaron un poco con el señor a la ciudad de Monterrey para cederos la ubicación y rescate de la niña. Los policías permanecieron en aquella localidad por un par de días mientras se verificaba el estado médico y la situación legal que pudiera preponderar en aquel sector por la estancia de la niña en Monterrey y posteriormente se trasladaron a esta ciudad. Todo siempre bajo la vigilancia de los ministros policiales de Fiscalía de Mujeres se dio un acompañamiento para la localización, para la permanencia en la ciudad de Monterrey y posteriormente para el traslado de Caren a esta ciudad. Y con esto a partir de nosotros del sábado les comunicamos, ella se encuentra ya en su casa. Se le brindaron todas las atenciones por parte de Fiscalía General del Estado, por parte de Fiscalía de Género y la Comisión Central de Atención a Víctimas para verificar de nuevo su estado de salud, poder prever la situación que continuó la ausencia de Caren y de su casa y auxiliar a su familia.